Hola, buenas noches. Bienvenidos a tiempo de básquet, tiempo de NBA. Programa número 16, que hemos titulado Tarántula ha vuelto. Programa número 10 de los play-offs y las finales de las conferencias lo tenemos ya mismo. ¿Qué tal, chicos? Todo lo bien que se puede estar. De uno, de uno. Al margen de baloncesto, ¿bien? Yo estoy perfecto. De vacaciones ya. Yo estoy perfecto. Y yo de vacaciones ya. O sea, ya puedo dormir, como quien dice, un poquitín más. Así que genial. De vacaciones en todos los aspectos, ¿no, Carlos? Menos en hockey. En la de hockey ya no estamos ahí. Pero sí, ya fuera trabajo, fuera Denver. O sea, puedo dormir. Y de hockey, ¿qué equipo sigues? A los Montreal Canadiens. Estamos en la semifinal de conferencia contra todo pronóstico. O sea, que también te queda poco que disfrutar. No, 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 no. Han ganado en Las Vegas esta noche. Ahora vamos a Monreal con el factor cancha a favor. Bueno. Bueno, pues nada, venga. Vamos a darle a esto. Es que de hockey no puedo chinchar, bueno, no tengo ni idea. Somos pocos, somos pocos. Bueno, yo me pongo el chipo, la tele a hacer zapping y veo un partido y me mola, ¿eh? Es divertido, es divertido. Yo le daba mucho al videojuego. Yo lo tengo y es una locura. Era como muy dinámico. Bueno, pues nada, que yo me pregunto, ¿dónde vamos a estar mejor que aquí? ¿Viendo la Eurocopa esta de Naciones? Es una bacala la primera fase, tienes que reconocerlo, mancha. No he visto ningún partido. O sea, desde que vi el otro día lo del chico este que le dio el ataque a Eriksen. Entre que no he estado en casa con tal no sé qué y tampoco me he tirado mucho, he dicho, pues sabes qué, a tomar por saco. Sí, yo no he visto nada tampoco. Y es que digo, un campeonato que hice. El primero, los primeros se clasifican todos. Los segundos, también. Los terceros, la mayoría. Joder, solo falta que se clasifique el cuarto también. Y los mejores cuartos. Y los mejores cuartos. A mí lo que me parece que el ceferín este lo que le gusta mucho es la pasta. Exacto. Porque vaya campeonato, mancha. Lleva más equipos, yo sé que las clasifican solo los dos. O yo que sé, hace otra cosa. Pero es que vaya... Bueno, ¿quién nos comenta esto de los últimos seguidores? Bueno, tenemos aquí a dos followers, a dos seguidores a los que agradecemos. Y bueno, Girusito13 y Juan Morillas Gómez, unos campeones. Y que se hagan Amazon Prime. Que así encima, si hacen las suscripciones, sale baratito, baratito, por no decir gratis. Yo a Juan Morillas Gómez, le conozco. Juega el baloncesto en mosaico. Que es un equipo, como lo le aplico a campeones. Es un auténtico campeón, mamás. Bueno, Gir. A ver, Aníbal. Cuéntanos, macho. Que ya no sé yo cómo vender el Amazon Prime. Es que no lo podemos vender mejor. El Amazon Prime, bueno, aparte de tener los envíos gratuitos y encima poder disfrutar del Prime Video, tenéis el Prime Gaming, que es para poder suscribiros a cualquier canal de Twitch gratuitamente. En vez de tener que pagar 4,99. Pues solo tenéis que enlazar la cuenta de Twitch con la de Amazon. Os dan el este y cada mes os podéis suscribir a uno. Y qué mejor sitio donde suscribiros que aquí. Exacto. Sube un poquito el volumen, Aníbal. Yo sé que no ha entrado un Chicago en Playoff y está muy apagado, pero... No, no, yo estoy disfrutando de los partidazos sin tener que sufrirlos. Eso sí, la verdad. Me pillo un cabra noche y bueno... Bueno, hay que dar emoción, Ángel, hay que dar emoción. Bueno, últimas noticias. ¿Qué es la ley? Hoy tenemos bastantes cosillas. Empezamos por lo de los equipos. Pues venga, como queráis. O si queréis, como el único al que no le queda aquí, pues ya no le queda ninguna serie para ver. Soy yo. Ya voy. A ver, el primer equipo de la liga ha sido Stephen Curry, Luka Doncic, Kawhi Leonard, Anteto y Jokic. No sé qué pensáis, yo lo veo bastante normal, ¿correcto? Bueno, correcto. No sé yo si metería a Kawhi, ¿eh? No sé yo si metería a Kawhi, ¿eh? Y a lo mejor ni Anteto. Porque al final, ¿esto qué te está midiendo? ¿La liga regular? Kawhi jugó 52 partidos, se perdió 20 partidos. Claro, es verdad. Tampoco Don Chia tenía una liga regular espectacular. Yo pondría, yo Lillard lo pondría en el primero. Y yo me olvidaría de lo de los pibos, saleros, tal, y metería a Envic en el primero también. Claro, yo también. Porque es que en Vi mucho mejor. Y por ejemplo, ¿qué pinta Lebrón en el segundo de Quinteto? No, eso ha sido, eso es lo que iba ahora, que lo de Lebrón, meterlo ahí, o sea, ya huele a mucho marketing. Es Lebrón, ya solo por llamarse Lebrón, hay que rascar la casilla, ¿no? Sí, de nuevo. Sí, porque hasta para votos al MVP tiene. Sí, es que es realmente bastante, bastante, o sea, ver que ha quedado fuera Donovan Mitchell, Trejaun, Burakismo, Booker, o sea, Simons, joder. Teitun, Teitun pierde no sé cuántos millones por no entrar. Pobrecito, qué pena nos da. Haremos un crowdfunding, haremos un crowdfunding. Hay muchos que no pintan nada, Jimmy Baller no pinta nada. No, Jimmy Baller no pinta nada de esta temporada. Y Bradley Bill me atrevería a decir que con todo lo que se ha lesionado, o sea, yo creo que el subidón que tuvo Washington fue más, porque Russell Westbrook pegó un acelerón y subió el nivel, más que en sí, Bradley Bill, pero bueno. Aparte que ha estado muy poco consistente, había un día que te metía 40 puntos para la zapatilla, otro que no le venía en el partido, Irving tampoco pinta nada ahí para mí. También se pierde casi 20 partidos. Sí, claro. Bueno, sabemos que esto muchas veces es más publicidad, el primer equipo aún un poco, pero el resto es publicidad, 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 marketing. Sí, pero bueno, luego mueve mucho dinero, porque los contratos luego al entrar en el quinteto ganan más. Sí, 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 no, eso para los jugadores es muy importante, pero claro. Bueno, el delito, el delito. A ver, un segundo. Bradley, recordad que lo metimos entre nosotros y nuestros seguidores, entre los cuatro primeros, nosotros ni el quinteto. Disculpadme, yo diría entre vosotros y los seguidores. Que me peleé con vosotros. A mí no me mires, sé que yo Harden tampoco lo vi ahí y dije, ¿cómo? Yo lié a todos, yo lié a todos. La juventud. Yo intenté meter a Chris Paul, pero no me hicisteis caso. Bueno, Chris Paul tampoco está. No, en el segundo parece que estaba, ¿no? Sí, en el segundo. Bueno, en esta tablita hemos puesto los que, cinco votos para que esté en el primer quinteto, tres votos para el segundo y un punto para que esté en el tercer quinteto. Ya salía así. Así que pasa que, por ejemplo, Leonard ha sacado 323 y Envi o Lillard, pues han sacado más que él. Lo que decíamos antes. Entonces, Lillard y Envi, incluso Chris Paul, incluso Randle, se merecieron más estar arriba. Pero bueno. Y con Peyton hubo un lío, porque había gente que lo votaba como guard y gente que lo votaba como forward. Entonces, hubo un lío porque lo votaron. Tiene más votos que algunos de los que están, pero no entra. Está enfadado. Y ahora no le puedo llorar a Dani. Pero bueno, le puedo llorar a Bran Stivets. Bueno, sigamos. Ahora tenía que llegar CP3 después de hacer una eliminatoria en la semifinal de conferencia de locura. Después de pasearse desnudo en las semifinales de conferencia. Sí, sí, positivo por COVID, se pierde seguro la final de conferencia y veremos si llegan la final de la NBA. Bueno, lo último que escuché yo es que él está vacunado, que va a ser poco tiempo. Ya, pero creo que por el protocolo son 10 días, ¿no? No, porque si está vacunado y da varios negativos, puede volver a jugar. No estaría... Se pierde solo el primero, yo creo. Pero ya te podrías haber puesto a chupar barandillas hace dos semanas, hombre. Ahora, o sea, te ha chupar barandillas ahora. Ay, qué... Ya podrías haber... Si ya es fuerte el séptimo, no se pierde ninguno. Es lo que se comenta, porque bueno, ya sabéis que hay un secretismo aquí en casi todo. Bueno, es posible que se pierda uno o dos. Otro momento para hacer un Gobert, ¿eh? Díselo. Sí, sí, a ver, usted, es que no puede ser esto. Imitar a Gobert antes. Yo creo, a ver, yo le estoy mandando mensajes a Twitter. Oye, vete a chupar barandillas, a tocar micrófonos, tal. Y creo que lo ha leído tarde. Lo ha leído tarde y entonces ha pasado lo que ha pasado. ¿Por qué? Por el jet lag. Claro, el jet lag. Yo creo que si eso es Arizona, Barcelona, la cosa no va bien. No, lo enviaste los mensajes por correos, los telegramas y no. Claro, ya sabes cómo funciona correos aquí. Hay que enviarlo por China Shipping. Bueno, y qué guay que tiene al final. No se sabe nada. No se sabe nada. Pone lesión rodilla. Yo dentro de lo que he puesto, he puesto, he visto knee injury, nada más. He visto que tiene dañado el ligamento interno de la rodilla y que puede ser baja para lo que queda de serie o ya para todos los playos. No, pero es que hay informaciones de eso, de la tiene dañada y hay informaciones de si pierde la temporada que viene. Claro, es que si el cruzado ya se le queda un añito y medio guapo. Yo creo que no va a jugar más estos playos. Yo creo que hay muchos que no están para jugar, pero no están para jugar tampoco. De hecho, de Conley, Conley lo hablaremos. Conley se dice que primero era el hamstring este, el tendón de la corba, y que por forzar en un entrenamiento se lesionó el tobillo. Yo lo que he leído de Conley es que él ha dicho que no va a estar para jugar en toda la eliminatoria. Es que yo creo que no está para jugar. O sea, que no se va a recuperar hasta después de verano. Ya, 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 yo creo que no está para jugar. Y aparte, Conley no querrá forzar porque no querrá perder el contrato. Porque tiene que firmar ahora. Entonces, bueno, van diciendo así. Yo este secretismo tampoco lo llevo a entender. Bueno. Equipos defensivos. Equipos defensivos. Disculpad que estaba ahí contestando, que ya está entrando gente. Estaba dando algunas noches. Bueno, los equipos defensivos. Gober, como era lógico. Simons, con los mismos puntos. Danny Green. Yerru Holiday. Danny Green no. Es Draymond. Draymond, es verdad. Draymond Green, perdona. Yerru Holiday y Anteto. Anteto, que bueno, durante todo yo en el quinto defensivo no lo veo tampoco. Pero bueno. Pero si es que siempre le ponen a marcar al poste del otro equipo. Y cuando digo poste es el que no hace nada. Para que no se cargue y descanse. O sea, es que. No sé, me parece que lo he leído esta mañana o no sé cuándo. Que decían, Anteto quiere defender a Durán. Digo, si eres el mejor defensor, estás en el quinto defensivo, ¿por qué no lo has hecho ya? Porque el entrenador no lo precisa así. Es más, él lo aclara cuando hace esa declaración. Él dice, si el entrenador lo ve conveniente y quiere que yo lo marque, yo lo marcaré. Yo creo que lo... Pero yo quiero hacer ese reto. Quiero tener ese reto. Yo, igualmente a mí, Anteto no me parece un jugador de defender uno contra uno. Ahí tiene muchas carencias. Me parece un jugador de ayudas, de cuando uno se le va a poner... Más estilo Gober, incluso de proteger el árbol. Exactamente. Para que es muy de highlights. Anteto es muy de highlight, de tapones, espectaculares. Yo creo que meterlo con Durán es regalar el eliminatorio. Porque le va a sacar una o dos faltas, más las dos o tres que hacen ataque chocando contra el que esté... Con Green. ¿Con el que esté? Con Jeff Green. No, la que ya Green le tiró... Vamos, el otro día le sacó dos o tres. Es que le tiene estudiado el mínimo. A ver, sí, es plantarse ahí y de hecho... Y otras, una que protesta que es así, dudosilla y tal... Bueno, entonces, claro, defender a Durán, que se le va a ir por lo que dice Aníbal. No es un defensor inteligente, le va a pintar, le va a sacar un par de ellas. Se acabó el partido. Sí, sí, ya lo vimos en el Game 2, creo que fue en el Game 3, que le hace un roto ahí Durán en un momento que es que yo no sé... Es que, a ver, ya lo hemos hablado aquí mucho. O sea, al final, nos hemos librado de Dani y nos van a venir a con internet otras personas. Barufakis aquí, ¿eh? Pero no tiene inteligencia para defender a Durán. Bueno, yo diría no tiene inteligencia a secas. Yo me quedaría ahí. Yo no le dije nada, ¿eh? Ante esto yo no he dicho nada. Ante esto, las manos que debidas. Oye, ¿y no os parecería que este premio sería más lógico desdoblarlo en dos? Es decir, jugadores defensivos y jugadores intimidadores o que protectores de aro, no sé. Podría ser. Pero bueno, ya por perdición lleva muchos años, sí. Sí, pero es que yo al gobierno le veo que defiende una mierda. Lo que pasa es que, joder, con lo largo de que lo que salta, pues joder, al final, para defender el aro es muy bueno. Claro, pero es eso. Al final al cabo es defender el aro, ya sea de una manera u otra. Lo acaba defendiendo. Y su equipo se resiente mucho cuando no está él. Su equipo se resiente mucho cuando no está él. Pero es ponerle del aro y debajo del aro allí y cuando viene a entrar uno y ya está. Pues eso no es defensa. Bueno. Eso es intimidación, si queréis. Bueno, si queréis vamos con el segundo equipo que también déjalo correr. Porque Butler, Adebayo, bueno. Enbit. Otro intimidador. O intimidador. Zybul, como decían por aquí. Es más bueno el defensor, pero tampoco para un segundo quinteto. Y kawaii. Pues yo a Zybul le pondría en el primero. ¿En el primero? Es que los fundamentos defensivos que tiene este chico no los tiene nadie en la liga. Yo creo que a Zybul le penaliza que juega poco. Yo creo que a Zybul jugando 30 estaría en el primero. De su estatura. Pero de todas formas... Más gorros pone, más balones roba. De todas formas, luego lo hablaremos en el partido con... Bueno, con Atlanta. No es la decisión más inteligente que coja Trey Young en ciertos momentos. Es que porque... No tiene para Young en el rostro. No. Como casi ningún equipo a la media. No. Por eso es lo que decía el primer día, que era clave eso en la serie. Y era clave, yo le dejaría tirar. Pasaría los bloqueos por detrás para incitarle a tirar. ¿Y qué os parece lo que dice... Yo penetrando con las bombas. ¿Y qué? ¿Y qué os parece lo que dice Buper Buper de que falta el Ludo Horto? Jugo poco este año también. Jugo muy poquito este año. Pero bueno, es un jugador que puede acabar estando. Pero bueno, jugó poco, ¿eh? Bueno, y que Crowder saque un voto... Me parece una vergüenza. Ludo... Ludo ahora sacó 17, estaba ahí. Sí, y luego Ludo Horto se perdió 20 partidos también. Bueno, es un buen defensor. Michael Bridget es un grandísimo defensor también. También es la temporada rara. Sí. Vale, bueno. El tercer equipo, lo que decíamos, Michael Bridget, Capella, Tar... Ah, no. El tercer equipo no es... No, no, no. Eso son un combate. Y después, después de cinco años, Scott Brooks y Wizard se paran caminos. ¿Cómo lo veis eso? Me extraña. Porque luego hablamos de lo de Van Gundy. Lo de Van Gundy me parece normal. Sí. Pero lo de Brooks, es que al final, Brooks, el equipo terminó para arriba. No se podía extraer mucho más. Termina para arriba, pero son muchos años de decepciones. Y al fin y al cabo, esta temporada empieza como una decepción. Y... ¿Qué tocan ahí para que algo funcione? También a Aníbal han tenido mala suerte. Porque hace dos años con John Wall, como ha estado John Wall roto durante tanto tiempo... Claro. Eso influye, es por eso. Es que... Yo creo que no lo hizo mal, ¿eh? Lo hizo fatal. Tanto jaca así... Me ha de tratar más... Hombre. Tanto... Bueno, ahora ya en serio. Yo me... El este de mirar los cinco años, para ver más o menos... Y tal, ¿no? Entonces, me lo he abierto ahora para decirlo. El primer año, 59, bueno, casi un 60% de victoria. De porcentaje victoria. El segundo, 52. El tercero, 39. El cuarto, 34. Y está subido a 47. O sea que... Claro, los primeros años sin Wall, a ver, estando del este... Sí, sí. Dos años por encima del 50, que es el 60. Los dos años que ha estado sin Wall. Claro, eh... Cuentantos. Claro, o sea, tampoco no se puede pedir tampoco milagros. Y este año, 47, se ha metido en playoff ahí a última hora. Y pegando cuando ha tenido el equipo más o menos sano, ha hecho un buen final de año. Claro, y aparte es eso. Te traen a Westbrook, que es un... Quizás es de los que más partidos le sacó en su día, bueno, no sé. Me choca, eh. Me choca sabiendo que, ahora mismo, yo creo que es el banquillo menos apetecible de los que están libres. Sí. Yo voy... Yo si me llaman, voy a desviar la llamada, eh. Voy a ir poniendo vuestro nombre, eh. Porque tiene... Pon el mío. 120 millones comprometidos, eh. 44 Westbrook, 33.016 Berkans. Bueno, pero a Westbrook le ha quedado un año. Es decir, estás firmando un contrato de tres. No, 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 no. A Westbrook le quedan dos años. Le quedan todavía dos años. Le queda un año y una opción de jugador. Que la va a coger 47 millones, Russell. Cógelos y retírate. Este va a ser del club de Chris Paul. No voy a renunciar a cuarenta y tantos millones. No, 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 no. Cógelos. Cógelos, Russell. No seas tonto. Tonto tuyo. Cuidado que como, digamos, muy alto lo del club de Chris Paul, de que no lo va a coger. Al final no los coge, eh. Sí, al final parece que no, eh. No, 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 no. Pues a lo mejor lo que deberían hacer es poner a Bill en el mercado y reconstruir de verdad. Es que yo creo que es lo que acabaron haciendo, pero... Sacar muchos picks, jóvenes y tal, intentar reconstruir. Ya, pero, bueno, sí, te vas a... Es que el equipo, cuidado, el equipo es de cero victorias, eh. El equipo es muy malo. Sí, pero bueno, como tiene a Bill y a Wes y a un joven así, a Chimura y tal. Sí, pero tiene... Pues como este año, para estar peleando por el play-in, por el puesto 9-10, bueno. Ya, pero si sueltas a Bill, te quedas en eso. En reconstrucción total, claro. En reconstrucción total, claro. Pero es que no tienes posibilidad de movimiento en varios años. Es que no pueden hacer nada, eh. O sea, tienen, ya os digo, esta temporada 121 y la que viene 114. O sea, la 2022-23. Es que los de... Yo lo que creo que van a intentar es mover a Bertans. Pero a ver dónde mueves los de Bertans, que tiene 16 millones hasta el 25, eh. El único que pueden mover es a Bill. Es a Bill, sí, es un único que tiene que tener. Con lo cual, pues, estás así atado de manos dos años, hasta que termine Wes el contrato. Pues es que no tienes otra. Quitas a Bill y a conseguir pick en dos o tres años. Y jóvenes, para ver si te salgo algo bueno. A ver, sí. A mí no se me ocurre un banquillo menos... No se me ocurre un banquillo menos apetecible. ¿Qué os parece la pregunta de Raptors Tan? Pregunta que si Tarnes no se hubiera lesionado promediando 3,4 tapones por partido. Si lo pondríamos en el primer quinteto defensivo. Defensivo. Repite. Que se hubiera mantenido sano. O sea, sin lesión. Se hubiese jugado toda la temporada. Es que yo creo que el hecho de estar Gobert ahí, y como se hace mucho lo de center, tal. El problema es que está Gobert. Entonces, yo creo que... Hubiera estado ahí peleando con... Yo creo que lo hubiera metido en el segundo. Dani, yo hubiera metido a dramo, hombre. Intimida y defiende las dos cosas. Bueno, y lo de Van Ghandi, ya chirrió cuando le ficharon, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no se queda en Miami allí, en su chalecito, que se mete en estos fregados? Y luego todos los movimientos de la gerencia, que no entienden la mitad de ellos. No. No. Ficharon a Van Ghandi buscando defensa y fue todo lo que no han encontrado. Defensa. Pero bueno, ese banquillo entró que cabe. Bueno, tienes a Zion. Yo creo que tienes un problema con Ingram, quizás. Pero bueno, tienes a Zion, por lo menos. Tienes algo a lo que agarrarte. Yo te voy a hacer una pausa, porque acaban de poner aquí. Es verdad la injusticia más grande. Falta Aaron Baines, falta Aaron Baines en el equipo. No solo defensivo, yo creo que estaba peleando por el MVP. Esto es lo que tenía que decir al respecto. Bueno, y el otro día que estábamos hablando el lunes de lo que era Mavs, con todo el tema del... No me acuerdo del nombre, con nombre así raro, que era el ojeador europeo, Luka, Kuban, pues Donnie Nelson lo deja. Con 58 añitos lo deja. Muchos problemas allí. Y se dice que Donnie Nelson era el que mejor se llevaba con Don Cic. Así que bueno, vamos a ver. No habrán que ir a pagarse, no habrá querido jugar con los bitcoins, como dice Mark Cuban. Entonces, pues ha pasado lo que ha pasado. Bueno, pues vamos a empezar el repaso de las series. Bueno, Lamelo también, que te... Ah, sí, que ha ganado. Sí, es un rebaño. Bueno. Más o menos merecido, ¿no? Sí, nada. Yo hubiera sido de los dos, tres que hubiera votado, la verdad que sí. Sí. Creo que fueron los tres que pusimos, ¿no? Pusimos a Edwards, Lamelo y Halliburton, creo que eran los tres que teníamos ahí como... Sí. Los que pusimos fueron los tres que han llegado a la final y bueno. Nos pregunta, Buper Buper, ¿quién creéis que es mejor, Lamelo o Lonzo? La pregunta ofende. Lamelo mucho mejor. Ha hecho más Lamelo en un año que Lonzo en cuatro. Bueno, Lonzo lo quiere Aníbal, ¿eh? Cuidado, no te metas con él. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso. Me saco el puño a pasear como yo, Kik. Ahora que le falta a Kobe White, quiere a Lonzo... No, ya lo quería antes de que faltara Kobe White. No, pero ya lo querías antes y ahora más motivo, ¿no? No, sí, sí. Ahora necesitamos un base como el comer. De todas formas, son jugadores de perfil diferente. Lamelo es más ofensivo, Lonzo más defensivo. Ha mejorado mucho el tiro a Lonzo. Sí, Lonzo mejora mucho. Lo que pasa es que sí, a priori, tiene bastante más talento a Lamelo. Bueno, el padre dice que es mejor Leangelo. Sí. Sí, o su mujer. Pero fíjate que los dos únicos... Y cuando le preguntan dicen, ¿pero qué me vas a hablar tú? ¿De quién es mejor de mis hijos? ¿Los conoces tú mejor a mis hijos que yo? ¿Cómo? Pero es que fijaros que los balls empiezan a ir bien cuando se van del yugo del padre. Sí. Hombre, es que el yugo del padre es lo peor. O sea, vaya elemento. Y Raptors Dan nos pregunta, ¿ustedes están de acuerdo con que Luca le llame la atención al entrenador en público? ¿Qué pensamos de eso? Mal. Luca tuvo rueda de prensa hoy o tenía hoy, ¿no? No sé si dijo algo. Sí, bueno. Yo lo único que escucha es que no le había parecido bien o de que se fuera este hombre y tal. Pero que él se tiene que dedicar a jugar y tal. Sí. Nos ha mojado mucho. Sí, no, no. Bueno, yo con respecto a lo que nos pregunta Raptors Dan, Luca, ¿tiene muchos gestos en la cancha que a mí me sobran? Sí, es igual. O sea, tanto con el entrenador como con los árbitros, tal. O sea... Como con Porzinski. Porzinski también, ¿no? Sí, sí. O sea... Sí, sí. Con compañeros, con rivales, con todos. Muchas veces tiene gestos que dices... Es un jugadorazo. Nadie lo niega que es un jugador top. Pero yo creo que aún tiene que amoblar un poquitín la cocotera, ¿eh? Tiene un poco subidito y eso, pues, a ver, trae estos problemas. Pues, a ver, ha ido a la NBA y ha ido batiendo casi récord de LeBron, de Michael Jordan, de no sé qué, tal. Y se la ha subido, ¿eh? No... Claro. Necesita centrarse el chaval, la verdad es que sí. O sea, es un niño que tiene 22, ¿no? 22, 23 años, ¿no? Es un chavalillo todavía. 21, 22, sí. 21, 22, sí. Pero que... Sí, dime, Anil. Bueno, que quería matizar que... Ratosdad nos dice que fueron durante tres partidos muy polémicos. Luka le llamó la atención al entrenador exigiéndole que no pida tantos tiempos muertos. Fueron repetidas ocasiones. De esta forma, esto de... Del poco respeto que tienen las grandes figuras a los entrenadores en la NBA, es una pasada también, ¿eh? Sí. Porque se va a ser un jugador muy bien al baloncesto. El otro tiene el culo pelado ya en los banquillos. No he hecho yo cualquier entrada en la NBA, ¿te gustará más? ¿te gustará menos? Bueno, pero seguro que sabe más que cualquier jugador. Sí, pero es lo que dice Ratosdad, que es un prodigio y necesita un entrenador con carácter. Un entrenador que... Como Lazo. Que no se arrugue. Bueno, venga, vamos a empezar el repaso a la serie que se nos va a morir de rato. Sí, sí, porque a Fran se le gira trabajo. Mañana. Bueno. Klipper se adelanta a Utah 3-2 y esperan los Phoenix en la final. Y en el otro lado... ¡Buf! Adelanta a mi 6-7. Ángel se le da un mareo cuando mira para el este. Es que digo, es que una eliminatoria de 4-1 sería un resultado bastante normal. En fin. Bueno, aquí no ha habido novedades en lo del braque. Como no ha habido ninguna serie que ha acabado, pues nada. Aníbal, pues es muy chilea que seguimos los primeros. Desde luego. Ya no sé si esta noche acaba de alguna serie o... Bueno, el fin de semana a todas. Así que esto dará un vuelco bastante importante. Y nada, que has escrito mucho, Aníbal. Y he dicho... ¡No, cabrón, Alex! ¡Guau! ¡Esto es un libro! ¡Espera, espera! ¡Que ponga las bravas! Es que es un partido que hay muchas cosas que desgranar porque... Bueno, Harden se marca un Pippen. No está para jugar, pero sale y tiene que estar uno de los mejores defensores de los Bucks encima suya. 5 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias. De esos 5 puntos, solo una canasta. Eso es lo que yo le reclamo a un... Yo creo que ahí he cumplido perfectamente, porque él no está para jugar y ahí le doy la razón totalmente a Buper Buper, porque hablamos por Twitter y tal. Tiene toda la razón. Él no está para jugar, pero simplemente tiene... El juego se queda en 4 para 4, ya. Porque tiene... Le mete a uno cara a cara, prácticamente. Que yo no sé si es la decisión más inteligente por parte de Baden-Holzer, sabiendo que no está, porque no está para jugar, va andando y no puede arrancar. Todos los tiros que hace son malos tiros. Le pone, sin embargo, uno cara a cara. No sé si es... Sí, como dice Mingayón, que además se ha jugado casi todo el partido. Juguó todo el partido. Se jugó. Jugaron prácticamente los... Bueno, Durán todo el partido y él 45-46. Pero es eso. Él para lo que estaba jugando... Y ni siquiera le atacaban mucho. O sea, Baden-Holzer ahí... El problema yo creo que es en defensa, que luego también, pero cuando atacan los Bucks, que no atacan a Harden. Porque Harden y Durán... No, pero es que Durán ayer hace un buen partido defensivo. Que Durán puede defender, si quiere. Durán puede defender. Durán por su envergadura, su movilidad y tal. Es buen defensor. Lo que pasa es que no le... Pues él prefiere ponerse otras cosas. Pero hay muchos momentos del partido que se encarga de Giannis, de Middleton, de Drew Holiday, de Brook López. Se acaba encargando de todo. Pero el mayor problema de los Bucks fue no atacar a Harden. Y eso sí. Allí... Yo creo que... No estoy contigo en frame, porque es que si Harden enchufa una porque le ponen a un mal defensor, y se empieza a enganchar al partido. Mete una, mete otra. Ten cuidado que tienes que... Harden tiene... A lo bueno siempre tienes que tenerle un hombre encima por muy mal que eso. Pero tanto es que era un cara a cara prácticamente. No, sí. Me parece que el tenerlos tan pegados es un error. Porque es que lo quieren... Harden básicamente se aleja. Hace un... Sí, y había veces que se iba a nueve metros y estaba uno con él a nueve metros. Y se veía que no podía, ¿eh? Porque hubo un par de triples que tiró que pegó dos pedradas porque sabía que no llegaba. Sí, sí, sí. Claro, porque estaba a nueve metros. Claro, pero es que... Está nueve metros ahí y el otro... Y ahí de hecho tira así. Y de hecho hay un par de veces que se levanta para pasar y se cae con el balón. Sí, no. Que la tibra que se levanta y la saca o la cuelga... Varios veces... Apenas puede saltar, sí que. No, no, no puede. Pero ¿qué es eso? Mike muy mal, ¿eh? Otra vez. Otra vez. Sí, bueno, luego lo pongo, pero... Sí, en ese texto está ahí. Aquí podrías poner el meme de mucho texto. Sí, sí. El sepe, el sepe. Jeff Green en mejor escudo de Durán 27 puntos con 7 de 8 en triples y 4 de 4 en tiros libres. Espectacular. O sea, hace un partidazo y este también acaba de volver de lesión. Este volvió de lesión, ¿eh? Sí, se volvió de lesión, sí, sí. El primer cuarto brutal. Creo que llevaba un momento de 10, Durán, 11, de él metiendo todo. Sí, sí, sí. Y luego, lo que dice Ángeles, sacándole faltas en... en ataque a Natal, un partidazo. Porque lleva haciendo una gran temporada, ¿eh? Bueno, ya lo hizo año pasado en Houston. Es un buen jugador, ¿eh? Es un buen jugador, ¿eh? Es un buen jugador, ¿eh? Que incluso en los primeros años prometía más de lo que luego se quedó, pero estos dos últimos, pues está haciendo buenas temporadas. Bueno, Blake Griffin, buen partido, pero tiene que controlarse con la falta porque siempre hace dos o tres faltas nada más empezar el partido. Siempre se pone nervioso y empieza a soltar el brazo. Joe Harris sigue en muy bajo nivel. Muy mal. Durán, bueno, Durán juega 48 minutos de 48 posibles, mete 49 puntos, coge 17 rebotes, da 10 asistencias, hace un récord de la NBA en playoff porque es la primera vez que alguien hace un más 45 más 15 más 10. Luego, 31 de esos 49 puntos los mete en los últimos 18 minutos. Sumado a que en la segunda parte hace 7 asistencias, 8 rebotes y 0 pérdidas. Con 77% en tiros de campo y 60 en triples. Y 89 en tiros libres. Eso en la segunda parte. Y encima con grandes momentos defensivos encima de Giannis, P.J. Tucker, Brook López, Drew, Holiday, Middleton. Y bueno, Pedro J, Drew y Giannis, dos faltas en el primer cuarto. Acaban, Giannis con 6, expulsado. Tucker con 5, Brook López con 4, Middleton con 4 y Holiday con 3. El único que se controla es Holiday. eso es muy importante, yo creo, porque en la primera parte cuando los Bucks tenía el partido más de su lado se cargan muchos de faltas. Y es cuando Duran se empieza a enchufar a raíz de que, claro, no le está ahí Pedro Joca dando descabezados. Bueno, yo pienso que eso es muy importante, que los Nets sobreviven como pueden la primera parte porque, por ejemplo, el Gray Griffin en la primera parte no había hecho nada. mete casi todo el tercer cuarto. Y estaban solo con Green y Durant. Y sobreviviendo, sobreviviendo ahí como podían. No lo he puesto, pero la primera canasta de los Nets que no viene de Jeff Green o de Durant viene a los 6 minutos del segundo cuarto. o a los 7 minutos del segundo cuarto. Sí, sí, sí. Que es una poca gente Joe Harris. Y si Griffin no defiende, Harden no defiende, Durant no quiere y tal, ¿cómo es posible que no sean tan más agresivos al ataque los back? Durant ayer defiende. Sí, un par de jugadas aquellas... Es un partido que es increíble que se le escape. Luego hablaremos de partidos increíbles que se escapan, pero es que van 16 arriba, un equipo prácticamente muerto y no lo más. Chato, chato, a mí no me hable de partidos que se escapan. No me digas 16, yo 26, os pongo aquí y no me tiréis. Bueno... Que estoy sensible con ese tema. Los Nets se ponen en el segundo cuarto a 9 y Giannis mete un triple, un tiro a media distancia, hace un mate y tapón a un tiro a los Nets para poner más 16 de nuevo. Eso en apenas dos minutos. Que flipé porque el tiro del triple es de más de 9 metros, o sea... Y el tío tranquilo, yo me quedé flipando, pego un chillido, estaba comiendo y pego un chillido y dije, me cago en la hostia. Bueno... He de decir que Giannis en este partido tuvo bastante acierto, no sé cuánto mete en triples, pero son malos tiros. Sí, son malos tiros, pero mete tres. Pero son muy malos tiros. Bueno, Milwaukee vuelve a desperdiciar una gran ventaja, que ya no es la primera vez. Giannis pierde un balón que podía ser decisivo en los últimos segundos, en los últimos 30 segundos, de un pase de Middleton. El tío está pensando ya en cómo meter la canasta y no piensa en coger el balón y se le escapa y ahí viene el último triple de Durant. Malas decisiones de Baden-Honser que hacen que Milwaukee pierda el partido. Muy mal en la selección de que Brook López se quede en los últimos minutos cuando Durant le estaba haciendo un descosido a Brook López y lo dejan en la cancha. No atacar a Harden, no atacar más a Griffin o a Durant, que en el descanso ya ves que no ha descansado ni un segundo Durant, metele tralla, no le dejes que esté cómodo. Y nada, no hace nada. No es un mal partido de Milwaukee, pero la confianza de los jugadores cuando Durant empieza a acercar a Brooklyn se cae y Durant cuando huele la sangre mata y este sí que mata. Y bueno, Janis dice que se encargará de Kevin en el siguiente partido aunque la defensa de Durant no es de una sola persona que también es lo que dijo. Sé que la defensa de Durant no es de una sola persona pero quiero encargarme del yo, quiero coger ese desafío y si el entrado me deja. Creo que fue todo lo que dijo. Bueno. Bueno. Me sorprendió el tercer cuarto de... el mal tercer cuarto que hace Milwaukee y sobre todo que creo que fue un parcial o me equivoco fue un 19-2 o algo así, una locura y que va a dejar Holzer lo pedía a tiempo y veías que patapam, patapam, patapam y iban y se acercaban y me dijo Holzer, sigan, sigan y dices, a ver, para la sangría aunque simplemente para parar porque es cuando Durant se enchufó y dices, a ver, páralo y veías que iban y dices que, a ver, cualquier entrenador cuando ve que te están metiendo ya un 10-0 o un 10-tal para el partido y dices, oye, aquí pasa algo pero no venga. Sí, ostras, no, no. No paja, no paja. ¿A quién definió? ¿A quién definió en el partido? Fue rotando. Sí, Aneto está más o menos. Va suelto por ahí. Sí, bueno. Va suelto, claro. Defendió a Blake a ratos, Durant en tres ocasiones. Y 17 puntos. Green, 27 puntos. A Harris también defendió. Bueno, Harris es que es del club Mirotic. Sí, lo que sí. Pero dice que quiere defender a Durant pero si no defiende a nadie y ya que defiende al suyo. No es un juez inteligente para tomar decisiones. No, porque le está defendiendo un poste como Durant como Griffin, perdón. Le está defendiendo que se queda ahí parado y es incapaz de irse con él la mitad de la vez. Yo el que más me gustó de Milwaukee fue Conalton. Conalton me gustó. Sí, claro. Fue de lo que más me gustó porque Tucker se cargó mucho de faltas en este partido y luego tiró muy mal. No, no. Boy Portis ya está fuera de la rotación ya. Sí, sí, ya. Sí, pero es que no tiene casi rotación ya. Está jugando con Eli y ya habrá antes de tres minutos sale tan así es que bueno sale tan así de los últimos las últimas jugadas de cada cuarto sale tan así de defender. Sí, sale tan así y lo peor es que sale tan así es hace una falta acaba de salir y lo manda al banquillo nuevo. No, no. Solo lo saca para eso. Para que me te acaso a ver por el chaval no llega a pegar el castañazo y nada o sea, es una falta tonta que podría no haberla pitado pero lo saca pita eso y lo hace no al banquillo y Drujoli que se acaba de sentar lo vuelve a sacar. Le suele sacar cuando la última posesión del rival de un cuarto le saca unos segundos y no sé en qué partido puso un gorro en esos segundos. Sí, creo que en el segundo. Bueno, el otro día lo hace peor o lo hace mal pero es bueno pero si es que sale del banquillo de diez segundos y ¿qué puedes esperar? Pues nada. y mucha debilidad mental de estos chicos de los Bucks los veo muy impresionados. Sí, es que lo que digo tienen confianza en la primera parte la segunda durante empieza a acercar a Brooklyn y de repente ¡pum! fuera. Buen partido de Griffin el tercer cuarto hace muy buen tercer cuarto también. Porque al final Duran nos estaba te da para eso para él solo no te va a ganar el partido que estaba entre el y tal y entonces bueno se va sumando somos un poquito de Griffin el Green sigue tal y al final si llegan ahí tal Duran es ahí un martillo pilón y se acercan y los matan Sí, sí, sí y los otros que se van viniendo para abajo se van desinflando así que van ven que se acercan los otros se van viniendo abajo y Duran que a lo mejor iba en tercera pero parecía que iba en segunda súper tranquilo o sea cogía el balón lo subía se iba a la posición donde él quería tiraba y dentro y sobre todo en los últimos minutos en los últimos minutos ni dar pase llega allí se pone pum dentro ¿Pensáis que va que va a ganar o va a empatar la serie de los Bucks? Creo que sí creo que por su público cambia mucho yo creo este partido en casa de Milwaukee no lo ganan estoy convencido yo también estoy de acuerdo en eso yo creo que en casa con ataque que también es un poco tribunero en casa todavía todavía aprieta más para calentar a la gente y tal yo creo que sí porque es que al final Harden está cojo Irving creo no va a jugar Irving se acabó ¿Y Harden crees que va a jugar o lo dejarán para el último partido por si acaso? había gente que decía es mejor dejarlo para el último yo es que no creo que haya que esperar al último yo creo que va a hacer más o menos algo parecido yo creo que lo que debería hacer es sacarlos a los dos si al descanso ves que el partido está muy jodido claro si está dormido dale más descanso dale más descanso y ya les aprietas en el séptimo pero no les aprietes en el sexto si ves que vas 20 abajo al descanso da igual por remontar claro pero es que y si no los remontas porque en casa de Milwaukee es otra historia si pero aún así Milwaukee tiene la moral muy justita y le mete dos triples seguidos y uff y sabe un poco ayer en la primera parte mete dos triples o tres triples seguidos los Nets que lo bajan a nueve puntos la distancia y aparece Yanis mete un triple y y dos de dos pone un tapón y ya se han puesto otra vez 16 arriba ayer se caen pero es que eso en Milwaukee yo creo que no pasa no hombre el público lo llevarán en volandas se pone a más 16 es más fácil que se van a más 25 que no que que remonte bueno pasamos a otra bueno si quieres sufrir pasemos a otra que iba a decir venga vamos a darle un poco alegría hay que decir que yo es que sigo rayado con Yanis porque hace muchos números pero no hace un buen partido tampoco aquí solo no Yanis hace una buena primera parte pero luego Yanis hace una muy buena primera parte pero luego se cae para mí y ya puedes dejarlo en un partido correcto pero la segunda parte sobre todo el final de partido de Yanis ya es que es eso mete mete un par de tiros pero son malos tiros los mete pero son malos tiros y tiene el peor más menos del equipo bueno aquí simplemente dos comentarios uno de lo que dice Buper Buper que recordando que ayer el pecho frío como dicen aquí metió 27 puntos en VIP de la final en la ACB y nos pregunta si Durán ese mayor talento ofensivo que ha existido y bueno yo le contestaré para su altura para la altura que tiene podría ser es que para su altura no creo que sea no creo que sea la altura de de movimientos de capacidad de algunos jugadores que pasa que para lo alto que es saca el tiro por arriba y si no tiene los movimientos a lo mejor de ni siquiera ni siquiera lo pongo ya no Jordan no creo que tenga el talento y la calidad ni siquiera de Kobe yo Kobe pero hacía más cosas sí es que Durán al final de cuentas lo único que hace es tirar Durán solo bota con una mano tampoco le veis haciendo entradas a canasta y hablando gente por eso yo me refiero claro yo me refiero a capacidad a talento de hacer diferentes cosas ha habido jugadores mejores mira Efren te están echando la bronca Raptors Dam por el chat dice que Giannis está jugando bien muy bien recuerda que tiene 26 años al principio sí tomó muchos tiros de 3 innecesarios pero los dos últimos partidos mejores decisiones a mí me ha gustado hater que eres un hater y también te ha llamado hater no lo he leído pero Carlos ha estado ahí rápido yo dije solo que no tenía inteligencia fue Carlos en defensa Carlos dijo le quitó lo de defensa el complemento directo pero no sé qué complemento es yo soy defiente bueno yo nos dice si es el mejor Durán el mejor jugador ofensivo actual yo esto sí que creo que sí sí también eso sí que mejor jugador actual mejor jugador actual mejor jugador no sé ofensivo yo creo que sí ofensivo yo creo que sí yo creo que Durán ahora mismo sí que es el mejor jugador actual durante la temporada regular han habido mejores pero como jugador como tal Durán es mejor que cualquier jugador de la liga con diferencia y eso es lo que tiene el hebrón en contra para ser el mejor pero vamos a ver a esto se juega en los dos lados de la cancha y Durán se pasa la temporada donde se los huevilló en defensa es que decir eso pero es que no yo creo que no podemos decir que Durán se toca los huevos en defensa me parece que no es el que más defiende pero defiende y defiende bien cuando se pone cuando se pone ahí cabezón fue en Warriors fue un excelente defensor pero si es que se pasa la temporada mirando cuando necesita el equipo que gane mira Chicago ¿cuáles necesita ganar? ¡Pam! Bueno Pasamos de serie Sí, sí, vamos ya hemos dado muchas vueltas ahora vamos a lo importante está tan triste que ni siquiera actualizó los dos Disculpa este es el cuarto partido y este es el quinto ¡Ah, bueno, vale! ¡Ah, lo van entriéndose a Sixers! ¿Qué te parece? Estoy que fumo en pipa pero eso no se me ha pasado Ah, bueno, vale De hecho esta en concreto la hice después del cuarto partido y no he querido cambiar nada ni una coma Bueno, veis de prisita ¡Corre, corre! La verdad es que casi todos estos partidos de Philadelphia el cuarto y el quinto han sido muy parecidos salen como moto en este caso vamos a centrar uno en el cuarto se ponen dos dos se ponen 18 puntos arriba en el segundo ya al final del segundo y en el tercer cuarto ya aún hace muy buen partido se pone con nueve puntos y sin asistencia y ya Atlanta como creo que ya se da cuenta que Philadelphia se desconecta de los partidos o se relaja o no sé pues ellos no pierden la esta siguen trabajando siguen trabajando defendieron muy fuerte y lo dieron todo y consiguieron remontar si vemos los puntos que han metido en cada cuarto yo lo sigo aquí apuntando en el primer cuarto los volvió a dejar finalmente puntos que es irrisorio es que esto de dices joder cuando salen y se pone a defender pues los paran y se defendían todo el partido claro pero es que no lo hacen ese es el mayor problema y luego Atlanta tira 101 tiros de campo y 16 a 85 es que son muchos tiros más Envy 4 de 20 tuvo mal día tuvo la elección es cierto que la defensa se cerraba bastante en este partido si dime este es el partido que hace ya en el descanso 10 rebotes o algo así 11 rebotes este partido envy no está en todo el partido este es el partido que hace 0 de 12 la segunda parte eso es 4 de 20 en todo el partido o sea es que no fue ayer igual no ayer hizo un partido en números sobre toda la primera mitad con los días luego la segunda mal el último cuarto mal y 37-13 y mirar este partido ya la última línea digo los Sixers me generan dudas no son capaces de cerrar los partidos falta de experiencia relajación se creen muy buenos el entrador tampoco Doug Rivers Doug Rivers acostumbrado a perder las series cuando van ganando que se te pegó de Dani ese tiempo aquellos maravillosos años tú ves el gráfico de la diferencia de puntos y bueno pues en el comienzo salió Adelanta un enchufado en este partido y tal pero bueno ya cogió el pulso de Filadelfia se te pone 10 llega casi al descanso ahí con 18 y ya sale el segundo tiempo con una empanada una torrija bestial bueno sobre todo en B y ya para abajo para abajo para abajo y al final te terminan ganando diferencia máxima de Filadelfia 18 de Atlanta 6 pues es que este partido le tienes que cerrar y qué pasó en el quinto lo mismo pero todavía peor y digo peor porque Filadelfia durante más tiempo bueno voy a poner el gráfico que es que es que bestial el gráfico e hicieron un primer tiempo en general espectacular se fueron hasta más 26 al principio del tercer cuarto también y al final del tercer cuarto pues empiezan los suplentes los saca empiezan a bajar un poquito pero luego mete a los titulares y siguen bajando y al final le gana Atlanta dice cómo es posible esto tú ves este gráfico y alucina yo por lo menos no sé si es para medir y nuestra gota luego un comentario que he puesto aquí lo de hacer las faltas a Ben Simón bueno a Ben Simón a que sea cuando no han sacado y tal yo creo que esto la nieve ya lo tiene que castigar y yo ayer por ejemplo lo pensaba y digo y qué hace si va a Filadelfia y hace lo mismo con ahí con el pivo de Atlanta pues que llevan años ya sí acuérdate del hack-a-shack en la época ya hasta donde hace 25 años que hacían lo mismo o sea siempre se le ha ido al claro que debería hacerse hacerse algo sí pero yo creo que en este caso no lo van a hacer porque llevan eso hace 25 años que se hace y fíjate que en un año han cambiado la ley ya para el otro lo otro quieren cambiar una ley ahora para las faltas a Trey y a Donchich y esto no quieren la falta bueno sí a Trey y a Donchich pero que son los dos estandartes digamos pero bueno y Harden que se tiran ahí encima al defensor pero vosotros imaginaos el partido ayer va a Atlanta antes de que saquen le hace una falta a Simón va a Filadelfia y las de una falta a Capela se puede tirar allí 5 horas de partido y acaban 70-70 es que no sé yo no veo razonable esta norma porque por lo menos que digan oye si el jugador no tiene el balón y le haces esta falta porque sea un tiro libre y vos otra vez balón para el equipo algo porque va contra el espectáculo Ángel nos hacen unas cuantas preguntas en el chat el primero es en Mingayón que ha preguntado el problema es Doc Rivers yo creo que es todo a mi ejemplo lo tengo puesto aquí abajo lo de Doc no me gusta nada primero hizo la temporada regular lo hizo muy bien con Milton dio total confianza de el sexto jugador puede jugar muy bien muchos puntos llegan los play-offs y desaparece la rotación en el sexto jugador si normalmente el sexto jugador hasta juega más que el quinto luego él tiene un plan en los partidos y no cambia salvo que tenga un tío tres faltas que solo se sale del libreto en esos momentos y por ejemplo el partido de Atlanta envíe un juego fatal pues si el chico tampoco le tiene bien de la rodilla pues saca más a Howard o saca otro dale reservarle un poco ayer Harris juega 37 minutos voy a ver qué hizo Harris ayer cuatro puntos dos de once cero de tres en triples no se está haciendo nada sí dos pérdidas ¿por qué le mantienes 37 minutos en pista? es que hay cosas que yo no entiendo si estás jugando como el culo pues le quitas y sacas a otro aparte que Harris es otro del club cuando llegan un partido caliente desaparece ya pues quítale joder que no te estás haciendo nada ya y luego y luego otro tema perdón ya de lo de dos river es lo de la rotación que ponga ahí rotación mixta él tiene la manía de quito a todos los titulares y meto a cinco suplentes vale pues a lo mejor en playoff en lígate regular te puede valer pero en playoff eso no te vale mezcla suplentes y titulares y si un titular está mal y un suplente te va mejor pues varía un poquito a los minutos joder no me está gustando nada a River en los playoff y luego mucha culpa la tienen los jugadores porque si son capaces de dejar tropecientos cuartos en 19 20 puntos a 20 y poco atlanta y luego otros cuartos te mete 40 atlanta porque se han tocado los huevos en defensa bueno y ahora va Raptors Dan que te hace 3 3 mensajes con preguntas la primera es ¿cómo ves que tenga que sacar de la cancha Benzimón? bueno ¿cómo vemos que tenga que sacar de la cancha Benzimón en el último cuarto por el tema tiros libres? vamos yo lo habría sacado ya antes del día de Washington ya lo habría quitado en los últimos cinco minutos en los últimos cinco minutos es que esto esto es al final el rival está haciendo una táctica para putear pues quito a Simón y se le jodió la táctica esa es mi forma de ver las cosas pero lo que pasa es que la NBA pues no lo hace ni menos los entradores perfil conservador como el de 2 River bueno luego dice en la segunda mitad del juego solo anotó puntos carry y en beat Ángel pregunta para ti ¿qué pasó? ¿cómo es eso posible? primero empezaron a relajarse y luego ya les entró el pánico a ganar a los a los a Harris principalmente y luego tú has fichado un veterano como George Hill para tener una especie de plan B o para cuando el equipo se atasca que te dirija o tal pues es que George Hill no sé para qué mora un pit de segunda ronda Milton le ha quitado la confianza Cyborg no tira es que al final Cosmar es otro de los que se le coge bastante la manita mira si te sirve Cosmar jugó 3 minutos solo tiró un tiro que falló en el último cuarto último cuarto que es cuando tal todavía es Harris jugó los 12 minutos 0 de 3 Joel en beat 1 de 5 Seth Curry fue lo único que estuvo ahí que hizo 4 de 5 en 10 minutos Ben Simmons ni un solo tiro en todo el cuarto en 9 minutos Matisse Bull 0 tiros George Hill 2 tiros no metió ninguno Milton 0 Deutz Howard 1 tiro y bueno Maxi Pobre jugó 40 segundos tampoco nada ¿Cuánto jugó Milton en el último cuarto? Milton en el último cuarto jugó 2.60 Ah o sea que cuenta que Harris jugó todo Joel en beat casi todo Seth Curry casi todo jugó en 10 y claro y te quedan pues los Simons y Cyborg que te juegan pues 9 y 7 el resto 2 minutos o sea es nada para defender y no sé qué y tal Cyborg tampoco es el perfil más adecuado para esta eliminatoria bueno para esta eliminatoria para John que es con lo que le ponen y luego la tercera pregunta que lanza es les está haciendo falta Danny Green porque Maxi salió de la rotación yo Danny Green creo que para esta línea de la serie no te haría falta sí que a lo mejor por la veteranía en momentos como el de ayer de que hay que jugar un poco más de cabeza a lo mejor te la pones porque el equipo es bastante joven en general ha fichado a un veterano que no te vale para nada y entonces pues bueno tampoco Danny Green en los primeros partidos que jugó de la serie defendía a John y bueno un agujero un coladero en defensa por lo mismo porque es que un jugador como John es muy difícil de defender y siguen defendiéndoles de la misma manera con lo cual pues seguirá entrando para el canasta haciendo bombitas soltando el balón ahí para que machaquen gol y no capela pues nada pues chicos ¿por qué no le cierran la entrada para que se tire a hecho 20 triples? que eso también es del entrador claro y lo demás si más si estaba jugando fenomenal tanto contra Wizard como los primeros partidos de la serie pues ya pues también la ha quitado ya como está empezando a tener miedo porque ve que se le va la serie pues ya cada vez juega menos minutos los de los reservas y se le va la serie que es como chicas porque más si espectacular todos los partidos que ha jugado siempre hay yo es un muy buen jugador es que es el problema que Doc Rivers es que siempre hace lo mismo si si ahora voy entendiendo lo de Clippers yo para mi si yo para mi el problema como no eran Clippers o sea Doc Rivers que tiene un libreto y no lo cambia o sea puede pase lo que pase no se mueve de ahí gane de 40 o pierde o pierde de 20 no se mueve claro me parece que has dicho ahora todavía Harry jugó el último cuarto entero 12 minutos 0 de 3 si es que es como si no estuviera en el campo tío si 0 de 3 0 rebotes 0 asistencias 0 robos una pérdida y una falta menos 21 porque yo estoy a ver ahí tienen tropecientos asistentes y cada vez que hay un tiempo muerto tiene las estadísticas al momento se las miran tal y van viendo como está jugando cada jugador es que todavía Harry ayer es Lord Chornoso en teoría es el segundo anotador del equipo pues bueno casi 40 minutos dices ¿por qué? y Hugo te pregunta que y Lowry arrepentimiento de no haberlo fichado no en absoluto Dan dice que él no se mete ahí en esa pregunta que él queda fuera es que lo que había que dar por Lowry era demasiado entonces o lo que pedía Raptor entonces no hombre que mejor Lowry que Jorge claro evidentemente pero claro si tienes que dar mucho para tenerlo pues no lo quiero ¿qué teníais que dar? para empezar tienes que sacar Danny Green para cuadrar salarios y luego Raptor te pedía más y no sé si te pedía también un pick de primera ronda algo así ya no me acuerdo muy bien como era pero al final por tener a Lowry tienes que dar a Danny Green a más y un pick bueno el pick de primera de ronda tampoco sería muy bueno pues sería el 28 29 27 de ese entorno pero pero bueno de ahí os ha salido Maxi 21 bueno y una pregunta que tengo yo ¿ves normal la crítica tanto a Ben Simmons? he visto de gente de Fialgia quemando la camiseta tirándola tirándola al váter Ben Simmons no engaña a nadie todo el mundo sabemos que es Ben Simmons es un grandísimo jugador un fantástico atleta no hay nadie mejor que él en transición y sabemos que por lo que sea el chaval lo tira nada más que entra a canasta ya está pues la han acercado al aro y ya está ¿te gusta más? ¿te gusta menos? a mí me gusta porque es un jugador diferente me encanta claro debería tirar pues sí aunque fallara aunque tuviera un 30% como hace Anteto pues debería tirar pero hace otras muchas cosas aparte de dirigir al equipo cuando no está Simon se notó un montón que falta el que mueve al equipo entonces bueno el problema para mí el problema es que tus dos mejores teóricamente bueno teóricamente no tus dos mejores jugadores juegan a cosas diferentes en V le gusta el ataque estático ir despacito y a Simon le gusta correr y en ataque estático se solapa es lo que dice Hugo que Simon siempre son totalmente incompatibles se quitan todo su espacio sin más que quitar espacio es que porque al final los dos realmente necesitan luego lo mismo alrededor en cuanto a compañeros y los dos necesitan tener tiradores uno para intentar entrar y si no doblar balón fuera como hace Simon y en V pues para que tener más hueco evitar los dos contra uno con lo cual los dos necesitan el mismo ecosistema pero cada uno juega una cosa a mí me parece que va bien es decir Filadelfia juega el ataque en dos oleadas una primera inter cogen rebote intentan correr problema no siempre le dan el balón a Simon para que corren sobre todo en playoff que se va en V y sale dado botecito y luego la pasa no chato el balón nada más de pillarlo o y se lo das a Tobias Harry por un mal vamos y luego en la segunda parte del ataque a Filadelfia es el ataque estático que es en V ya está bueno nos dice Raptors Dan que acaba de renunciar Carlisle hostia Carlisle hostia ups mira ya le he liado se me ha caído hasta la luz se me ha caído lo estaba buscando pero no te pongas nervioso pues se hace bien porque debe entre nosotros yo creo que está hasta los huevos del donche si Dallas Mavericks informa que y dicen que suena para Milwaukee otro para Milwaukee bueno si ya decía el otro día que estaba ahí negociando con con Milwaukee Valenholz el que se va el sepe yo creo que en la NBA cada vez tienen menos paciencia con los entrenadores había una época que yo me acuerdo hace 5 o 6 años que no llevaban un año sin destituir a nadie y tal y ahora está viendo un montón de destituciones bueno el año pasó hubo bastante movimiento en los banquillos y este tiene que todavía más ya tenemos ¿cuántos 5 no? ya tenemos fuera si no me equivoco 6 6 creo que 5 era ayer 6 resiste Luke Walton sí dice que sí lo anuncia lo anuncia que se va sí lo anuncia y bueno Hugo hace una pregunta que te iba a decir yo también ¿qué traspaso buscarías por Simons? y yo te iba a preguntar si no hubieses dado a Ben Simons por Lowry no no hombre no te voy a jugar solo un año yo pienso que si quisieras sacar a Simons Campazo y Wilburton venga firmo un año vas a por Benillo y él se queda libre y tú si quieres ir a por otro vas a por otro vamos a ver por la edad que tienen en Ben Simons tenían que haber empezado a competir para mí la temporada pasada lo que pasa es que a alguien en Filadelfia se le fue la pinza y dijeron a Valder a Harris a no sé qué a intentar competir ya y las cosas llevan sus tiempos si tú apuestas por el draft sabes que eso va lento pues como le pasa a Atlanta que Atlanta también este año le ha dado un poco el calentón entonces el año pasado es cuando tenía que haber empezado a competir y cómo empezaron a competir pues con un equipo que era un ladrillo es decir rodearon a a Envy y a Simons sin tiradores con Horford que no tira con Richardson que no tira y el único que tira un poco mejor es de viajar pero estaba tapado es para la defensa este año han hecho ha venido por fin un manager general con cabeza y pues ¿qué ha hecho? pues ha intentado rodear al equipo de tiradores y el año que viene pues intentará hacerlo un poquito más pero es un equipo joven o sea Mori ha llegado con un proyecto de cinco años hay que darles tiempo no obstante no siendo a Mori de que de gatillo fácil los amigos se te pillan si más a mí me viene pero vamos ¿tú no los trapasarías? ¿qué operarías? yo sí yo le daría dos, tres años porque es un equipo joven además al que me miente te haya quitado es a Harris pero Harris va a ser difícil moverlo el que cobra es un contrato tóxico a lo mejor se lo puedes endiñar ahí a a Uclargoma que no que tiene espacios al área para aburrir New York también tiene espacio New York igual para jugar de tres está ya con 131 millones comprometidos el año que viene casi no 121 Sixers comprometidos claro claro que si se está muy pillado son 35 de Tobías 33 de Simons 31 de Envid y Tobías tiene hasta 2024 claro se le quedan tres años más todavía y tiene todavía también el año que viene no sé si supongo que intentaban renovada Danny Green ha rendido bien esta temprada y tienes a George Hill con 10 kilos macho 10 millones ojos pero de George Hill es no garantizado tiene un millón 250 mil garantizados pero bueno supongo que renovarán es lo que dices tú renovarán a Danny Green que a lo mejor se lleva parte de esos 10 entonces yo ahora mismo con lo que el rendimiento que está dando George Hill y la edad que tiene yo fuera y que juegue más sí o a lo mejor y gastarán algo en Howard también supongo sí en Howard tiene que renovar ha hecho una buena temporada no están pillados van a seguir con el mismo equipo claro lo único es hacer algún veterano agente libre y ya está poca cosa pues hacer bueno hablamos de Utah hablamos de los de los cuánta tristeza hoy en el programa cuánta tristeza por favor hablamos de los hijos de Utah totalmente de acuerdo Dani Piradelfia puede ganar perfectamente la serie puede ganar depende de ellos yo diría que son favoritos aún para mí son favoritos aún sí o sea por mucho que juegan Atlanta en casa y ahora hablamos de Utah el el cuarto partido lo pongo ahí no hubo partido superioridad absoluta de de Clippers mucho más que el resultado el partido se rompa el partido totalmente totalmente destructivo y no pero aquí tengo un palito ya para el primer palito que voy a dar a Schneider hoy pues da los palitos porque el partido merece otra cosa que los palitos tampoco es amigo de Utah perde un partido totalmente perdido y juega Michel 40 minutos en un partido que va a 51-22 juega 40 minutos sabiendo que está lo comentaba Aníbal antes que está cojo que cae que cae coge un poquillo y no juega más porque porque se marcha lesionado a lo mejor se va sino 45 minutos un partido que tienes perdido desde el principio y maquillan un poquito al final bueno no lo entiendo bueno digo 40 de de Michel pero son 39-55 de Vodanovic 37-50 o sea 40 de Vodanovic 38 de Anil no sé un partido que tienes totalmente perdido esto que me lo explique sabiendo que estamos jugando con una rotación de 7 la primera ya empezamos con bueno lo mismo que voy a comentar para el quinto muy mal en tiros de 3 y bueno muy buen partido de Kawhi de George de Morris 86 puntos 12-23 en triples tiran 31 tiros libres y Uta entero claro como no ataca la zona como no ataca solo tira el equipo entero 25 y 15 son de Michel pero bueno el primer palito es ese partido perdido eso 30 abajo no somos Atlanta para remontar y pues gastamos ahí 40 minutos y el quinto que parecía que nos las veíamos muy felices sin sin Kawhi y George pues hace un muy buen partido para ser aparece la versión playoff pick que dice él y hace un buen partido los mantiene la primera parte cuando Uta estaba muy acertado mete en el primer cuarto 10 triples de Uta Montana 6 de 7 bueno nos estaba entrando todo y aún así ganábamos de uno porque Clippers estaba jugando mejor Michel se ve que está físicamente tocado le hacen constantemente dos contra uno y no es capaz de sacar el balón rápido al principio en el anterior partido le defendía le defendía Kawhi aquí le están defendiendo cambiando pero es eso cada vez que en la zona que ponen cada vez que pueden le saltan al dos contra uno y tarda mucho en sacar el balón y acaban un triple de cualquier manera Uta mete 17 triples en la primera parte sobre todo en el acierto de Vodanovic Clarkson llevaba ya aquí 14 puntos solo mete un tiro libre en la segunda y la segunda pues lo pongo ahí Uta pues mata y muere en el triple tira 54 triples y solo 26 tiros de dos que luego lo hablo aquí no le pasan un balón a Gobert Gobert es un jugador corriendo de lado a lado sin sentido mete no sé si mete 15 puntos 17 son de rebotes de ataque él coge 5 rebotes de ataque que son 5 mates o sea las que coge son fabricándose la sen mete los tiros libres que mete mete un par de contraataques que le da Joe Ingers y el resto son rebotes de ataque tiene que estar frustradísimo no le da un balón ahí se nota bueno un poco bueno Conley que era el único que le metía balones y los Clippers pues muy bien como equipo tal y como le damos le doy palitos a Snyder hacer todo el rato lo mismo triple 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 Tyron Lu mira que no nos puede gustar más o menos está haciendo una serie ya creo que hizo buenas cosas contra Dallas lo comentaba lo comentaba Aníbal en esa serie y ahora está haciendo cosas muy bien varía cosas ha probado jugando con un grande ahora le está saliendo muy bien el small ball tiene a todos enchufados falta Rondo que está lesionado falta mi vaca y Leonard pero es que claro Morris está a muy buen nivel Reggie Jackson se cree Michael Jordan Teres Mann lo que sale tremendo hace un mate viniéndose arriba Batum correcto en los dos lados un equipo está sacando a lo mejor de sus jugadores y el otro solo tiene básicamente y así estamos los y la pregunta de Fred y Mian que Mian que bueno no está sé decían decían creo que no sé si lo decía Guille Jiménez en la transmisión o bueno como se llama el que comenta con el bueno no estaba el que le llaman el profesor como sea pues decían creo que es el jugador más lento después de caer Alderson yo creo que es más lento que el caer es tremendo es un jugador acaba conmigo y bueno y se ve muy cansado y por eso la chaco que en el cuarto partido 51-22 jugarán 4-40 minutos todos bueno Raptor Dan nos pregunta que qué pensamos de Kenard y cómo ha impactado Reggie Jackson en esta victoria de Clippers Kenard bien Kenard correcto lo que está jugando está jugando menos que lo que acabo jugando con Dallas pero bien y Reggie Jackson increíble porque está metiendo los tiros importantes a J.U.T.A. se acerca un poco al final eso robando un par de balones un balón que roba Ingles un balón que roba Gobert contraatacan eso la racha que coge terremotos seguidos en ataque Gobert y mete un triple y una de dos Reggie Jackson y pues vuelven a irse a 10 y ahí es cuando define Paul George muy muy bien está con un carácter y una es un flipao que dice el otro es un flipao pero este flipao le están saliendo muy bien las cosas y Bebeli también saca musculites créetelo Ramón Fernández el de Movistar Ramón Fernández efectivamente y bueno que es el que más me gusta a mí de los cometeristas y Buper Buper dice que cómo le van a meter un balón a Gobert si no sabe ganar la posición ni jugar tras recibir pero pero no es que hace es que no no hay solo una forma quien dice eso Buper Buper se puede jugar Conley jugaba muy bien el pick and roll con él yo creo que jugadores estilo Harden y estilo estilo incluso trade down sacarían un buen pick and roll con él de eso de cuando entran se la dejan arriba es que Utah es que a ver me duele decirlo pero un poco coñato ver los partidos a mí me aburren es que es que me pongo el olestar antes es que pase por fuera pase por fuera pase por fuera me la fumo de tres me la toca y Kripper tampoco que me gusta mucho y se me está haciendo duro a la serie está está haciendo bola echo de menos a los Nuggets yo también nos dice que Beverly está jugando espectacular y muy acertado de tres y yo creo que sí sobre esta serie que está jugando porque contra Dallas no jugó este es otro flipao este es el flipao padre este es el flipao padre este es curioso porque entra un par de veces para adentro se ve con Goveri y la suelta así como muy timorato y le quedan como muy cortitas pero sí es cierto mete canastas saca faltas saca antideportivas roba balones es que están sumando todos es que en los Clippers están jugando nueve diez incluso los minutos que salió Kousy sumo los minutos que salió Zubo sumo que jugador está jugando mal en Clippers es que aquí estamos viendo lo que era bueno lo que era el problema del año pasado de tenerlos a todos enchufados en este año a no tener a ninguno el año pasado es que el año pasado por no estar enchufados no estaban ni Kawai ni Paul George esta temporada hemos visto buenos partidos de Paul George Pablo Jorge es que están sumando todos están sumando prácticamente todos y en el otro equipo lo que decía Ángel al principio dependen de que Mitchell que está cojo meta 40 si no hace una muy buena primera parte Modanovic Modanovic mete 23 en la primera parte y mete 30 y pico al final porque mete los dos últimos triples con el partido de Arroz pero es que Utah falla en el tercer cuarto falla todo falla todos los triples que tira mete eso en los canastas de Govair mira nos dicen Booper Booper nos dice los Zipi Zape dándole duro a Utah Clippers es la mejor plantilla de la NBA Raptors Dan nos dice pregunta sería un fracaso de Utah si pierden la serie sin Kawai sin Kawai y sin Ibaka y sin Ibaka y con Rondi y sin Rondo porque Rondo no está tocado tocado y ayer sale y se ve que no puede jugar no sé cuánto jugó ayer cinco minutos nueve minutos jugó ayer y un tiro un triple ahí porque le viene el balón a final eso está para jugar bueno y Hugo nos dice habrá que empezar a dar mérito a Tyron Lu está haciendo muy buenos ajustes y yo ya empecé a darle méritos en la serie anterior se vino una final que dicen a Movistar Jogi contra Bubu ya estoy triste ya estoy triste bueno ¿qué le vamos a hacer? y bueno Mingayón nos dice que quien a triple mata a triple muere yo a ver a mí lo del triple yo creo que se nos está lleno de las manos demasiado sí porque a ver es que a ver al final acaba siendo un concurso de precisión va a salir va a salir Sidi Ángel que digo que si cae nada en esta serie que si va a salir Sidi Ángel yo creo que no porque le van a dar el mérito de la liga regular y van a decir no mira con Lili sonado Michel Michel tocado mi padre bueno para mí se le acaba el crédito también ya pero van a buscar excusas pero es eso un partido que al final se tiran no sé si se tiran casi 100 triples a mí me resulta se está perdiendo variedad en el juego 54 triples ayer 54 y 40 a los otros que tampoco sí 54 y 40 sí sí 16 de 40 Clippers y 20 de 54 si es que estamos hablando de este 40% 1 y 37 los otros es que el problema o sea Clippers en la serie anterior tira más de 2 que de 3 pero es que si a ti te están matando a base de triples si no metes triples te vas a ir lejos muy pronto pero bueno clipper clipper juega a small ball que la mayoría de los minutos y luego es el equipo con mejor porcentaje de triples de la liga no 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 clipper aparte hay que ver los triples y los triples los triples de clippers son liberados normalmente moviendo el valor que acaba estando un tío solo que tira y Utah llega y tira es que clippers mueve muy bien el balón y de Utah yo le echo en cara a esta serie que no está haciendo lo que hizo durante la temporada regular porque en temporada regular movía mucho muy bien el balón no 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 pero ahora es ahora es otro rollo esta serie está siendo catastrófica no están haciendo nada no no y Utah acabó como un equipo que sí que movía efectivamente bien el balón y este partido pues 15 asistencias el único que tiene un poquito de cabeza aquí es es Joe Ingles el resto si el problema es ese entonces bueno le falta y a mí a mí me parece un partido bueno lo veo porque tal pero me parece un partido aburrido porque al final acaba siendo triple sube triple aparte no es un eso de elaborar eso en liga regular que se veía estrafada cuando San Antonio jugaba y pues movía el 4 o 5 le daba una vuelta entera tocaban el balón todos aquí no aquí llega uno se la da a otro y tira esto está siendo el problema en esta serie entonces aquí no sé si no sé si le daba a tomar algún tipo de medidas pero al final es que no va siendo claro cada vez tiran mejor cada vez los jugadores tiran mejor y tiran todo claro al final se pierde una variedad en el juego y claro y hay muchos jugadores que son capaces de tirar con el defensor delante además no 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 es que la mayoría es eso los tiros de Clarkson es llega da un paso a un lado y tira entonces claro al final pues hay poco baloncesto elaborado poco baloncesto es que jugadas prácticamente es que antes antes en la NBA yo me acuerdo en el 90 de 2000 se jugaba mucho dos contra dos y decíamos bueno está limitado dos contra dos pero por lo menos había dos contra dos es que ahora prácticamente no hay dos contra dos ahora mismo el que hacen el que hacen el bloqueo en Utah por ejemplo bloquean siempre los bajitos bloquea siempre para abrirse se la da y tire y ya está es la jugada fin de la jugada entonces bueno se agradece algo diferente yo creo a mí por ejemplo Miami me gustaba el año pasado bastante porque jugaban había mucho movimiento de jugadores sin balón en el A-Deville se movían buscaban carretones para Robinson o Heroes los Warriors en su día jugaban muy bien jugaban mucho indirecto para Cari para Clay movían hay otro rollo es que ahora la riqueza táctica es prácticamente nula de muchos equipos bueno acaba de entrar Roberto que Roberto 95 que no ha estado imagino durante todo el directo y nos pregunta que que creéis que se debe la horrible eliminatoria de Sixers como esto ya vamos a hablar si quieres Ángel resumirlo un poquito así lo que has comentado si bueno horrible eliminatoria yo diría que horrible algunos minutos de los partidos porque el primero el primero que fue un poco la sorpresa de que saliste va pensando que era Washington todavía el rival y luego apretaste si casi remontas el partido el resto de partidos sale muy enchufado sale defendiendo casi todos los partidos le estás dejando a Atlanta en el primer cuarto en 20 20 y pocos puntos y luego ya ya gana el partido y se va los jugadores se relajan y dos River no no tiene un par de huevos para poner las cosas en su sitio y ya está porque hay titulares que están jugando fatal y sigue con los mismos y básicamente resumiendo sería eso digamos la poca flexibilidad de algunos entrenadores de la mayoría pero si es que tú al final dices este entrenador me parece bueno este no sé qué pero cuando llegan los playoff les ves las costuras a la mayoría incluso Spostra o el de Boston que para mí son de los mejorcitos llegan los playoff y este año pues como no tienen buenos jugadores también se les ha visto la costura si es que al final hay tanta igualdad que es que bueno tú ya te has puesto que la serie que se ha marcado mancho es incapaz de hacer nada diferente de un partido a otro contra Anteto y ya sabes que Anteto es bastante fácil de parar si al final acaban haciendo lo mismo de siempre que si si lo mismo me recuerda una frase de John Bentia que no voy a decir porque tengo algún alumno con esto bueno y como antes hemos dado las gracias a los nuevos seguidores también dar las gracias a Hugo que nos ha seguido hace dos horas y creo que ya está que nos hemos ido de hora otra vez nos vamos a Toronto yo creo que demasiado tarde para hacer este tienes algún juego preparado y no hay nada bueno como queráis si hacemos Toronto es una versión reducida como queráis yo creo que a lo mejor dejarlo para el próximo día y más si yo es que lo veo así un poco siquiera alguna pregunta más algún oyente we the north y vamos chicas de básquet nos dice wow nos dice yo me quedé para ver los Toronto ¿qué pasó? te han habido muchas preguntas hoy ¿qué pasó? ¿qué pasó? que lo queremos poner emocionante has preguntado mucho Dan hoy has preguntado mucho de normal estáis más calladitos no pero se agradece se agradece esto se agradece esto es divertido Dani que sabía que ibas que ibas a picar bueno la verdad que hoy había mucha información porque tuvimos todo lo de los quintetos lesiones nuevos entrenadores bueno nos dice que avisemos cuando vayamos a hacer los raptors yo creo que el lunes lo hacemos el lunes nos comprometemos el lunes ya sí o sí vamos a ver es que el problema es que por ejemplo hoy que había cantidad de noticias entrar ahí en twitter a ver si alguno de nuestros amigos ha puesto algo a ver vamos por ahora pusieron encima lo de Carla y por ahora no lo han hecho pero aún no se sabe por ejemplo lo de Kawai tampoco ahí yo creo que va a haber secretismo una pregunta que me surgió a mí con Kawai si el final es cruzado ¿qué creéis que va a hacer? ¿pillar la acción de jugador? hombre porque va a ser un año gratuito pero Durán hizo lo mismo al net Durán efectivamente Durán se salió del contrato no yo creo que Kawai o sea que Clippers le ofrecería un buen contrato a Kawai mayor que la opción de de jugador y yo creo que eso ya lo tienen más que hablado es más ya ha salido la noticia justo poco antes de que de la elección ya salió la noticia de que tenían muy avanzadas negociaciones y que Kawai había dicho que se quería quedar pero con un contrato mayor o sea que si está lesionado si es cruzado que le ofrece renovación si yo creo que le van a ofrecer renovación ¿y luego qué opináis de hace mucho que no hablamos de aquí de Lebron James nuestro otro amigo del canal que ya dijo os lo dije no le hicisteis caso a papá así en los partidos él ya lo tenía claro que esto iba a pasar pero si dijo que quería jugarlos todos que si no no había dinero o sea este cambia más de opinión que de camiseta mira que cambia de camiseta mira nos dice aquí Hugo que España Bielorrusia falta 24 segundos 49 49 y aquí Buper Buper ya le pegó un palito Efren y Efren hace promoción de su libro he venido aquí a hablar de mi libro hay que hablar de mi libro bueno y Buper Buper hoy ya no coloqué el de Don dicho hoy ya solo coloqué dos veces mi libro mira Efren yo quiero comprarlo pero quiero que me lo mandes tu firmado si no no lo compro vale así me gustan los negocios bueno pero antes hoy he cambiado por otra música el Buper Buper ha dicho que enseñe la guitarra es que la guitarra me la regalaron mis alumnos hoy mirad mirad que guitarra más bonita mirad que guitarra más bonita con las firmas de todos los alumnos es que cariño está chulo está chulo te tienen amor te tienen amor es que es que soy profesor de física pero de vez en cuando hago que toco la guitarra en clase entonces te lo vamos a sacar a una guitarra muy majos muy majos es que aparte me cambio de instituto y después voy a echar de ver un abrazo y el libro yo ya lo tengo el mismo está firmado el mismo está firmado es que no saben negociar que tengo que venir yo aquí a negociar o las cosas yo ya iré a Galicia a que lo firme a mí no creo que me dé tiempo ya porque si tengo que ir hasta Galicia y todo lo tengo complicado me paso yo por Canadá que tengo un viaje tengo un viaje pendiente desde hace dos años al cruzar en el Atlántico es chulo te lo recomiendo se me complica siempre lo intenté dos veces ya yo es uno de los países que tengo ganas de conocer también pues ya sabéis yo tengo ganas pero como te pida está tan lejos es complicado yo cuando cuando aprobé el examen le prometí a mis hermanos ir a Estados Unidos y nos quedamos en Londres un huracán me cae y luego vino el COVID así que bueno ahí estamos bueno chicas para acabar ¿cómo veis la tabla? la tabla se nos cae yo subiría a Clippers yo ya estuve votando todo el día todo el rato antes a Clippers hoy os lo puedo vender hoy os lo puedo vender el otro día te borraste te pusiste pusiste un bot a votar Clippers os imagináis que pasa a Atlanta me echó Dani Ains me echó Dani Ains te lo imaginas tú Ángel el problema no es que lo imaginamos nosotros el problema es que te lo imaginas tú ¿qué pasa con Doc Rivers? ¿qué pasa con Doc Rivers si Atlanta yo es que sigo convencido que vamos a eliminarles es que me parece que somos muy superiores no sé si lo sois si lo sois pero es que el problema es que con el cabeza cuadrada que tenéis en el banquillo nunca es algo que puede pasar el problema es con dos Rebels yo os voy a decir una cosa el otro día voté por Sam creo creo como primer favorito y ahora mismo es el que más favorito pero hoy yo voté por Sam el otro día yo creo que también voté por Sam como primero y ahora mismo veo a todos los equipos con lesionados con dudas con no sé qué y los Sam los veo que padre que no ha pasado nada Sam me deja la duda de pero va es que claro va a dar por lo de Paul pero bueno sí pero bueno aún así van a ser muy favoritos porque llegue quien llegue Utah va a llegar tocado o Clippers va a llegar tocado y la eliminatoria en la final de conferencia del Este va a ser dura Sam va a llegar mucho mejor si llegaría sí yo los veo favoritos me parecería increíble que Paul consiguiera un anillo con los Sam y en el otro lado Net arriba Net arriba Net arriba es que yo todavía tampoco los veo clasificados es que es que el otro día es de traca que hayan perdido el partido los Bucks sí por cómo esta noche ahora a las dos dos y media me he visto toda la serie bueno he visto todos los partidos de los Bucks en los playos y yo creo que en casa pueden forzar el séptimo lo que pasa es que les veo mal como para que ganen la serie a pesar de cómo están los Nets que están para dar rastre a ver que tampoco se va a meter 6 o 7 triples casi sin fallo Jack Green es una cosa de un día ni Durán va a jugar 48 minutos otra vez y va a jugar el partidazo que jugó el otro día es que eso sale una vez en la vida Nets no van sobrados tampoco porque si es que el partido se lo regalan Nets no ha sacado partido de una plantilla que parecía que tenía más porque Shammett para mí está desaprovechado Harris desaparecido si Harris está cayendo mucho el virago empezó los playos bien tuvo un par partidos buenos pero es que esta serie está la primera serie de Joe Harris es muy buena y ya en esta segunda se está cayendo sí, sí, está desaparecido pero luego Landry Samet desaprovechado y que tampoco está metiendo una y sí no, no, no pero también es el rollo de que yo creo no lo han no lo han sabido sacar partido y está teniendo dos tiros y no está metiendo nos dice Bumper Bumper que él ve el 4-2 perdón sin Harden yo no lo voy a decir no, con Harden y Harden a descansar creo que se refiere que a partir de esta noche Harden a descansar hasta que salga el otro de finalista bueno, pero ahí tampoco hay mucho a que descansar si gana Filadelfe mañana la final empieza el domingo y dice Bumper Bumper que yo no os he visto jugar a tope o no me dieron la impresión de eso me da la sensación de que van a medio gas a mí me pareció que iban muy justitos el otro día y Sir Mourinho dice Durán a medio gas todavía yo creo que sí que Durán sí que va no aprieta aún el acelerador del todo yo el otro día yo creo que dieron todo se vieron muy abajo o sea cuántas veces habéis visto en un partido que un pavo se juega los 48 minutos claro yo el otro día le di dio todo lo que pudieron todo 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 de hecho yo creo que bueno tampoco es que yo de hecho que el otro día vieron el se vieron eliminados sí yo también están saliendo ahora aquí que parece que lo que ha sido disculpar que lo que ha hecho que Gasly se vaya ha sido Donchich el niño el niño maravilla espera que lo tengo aquí el niño maravilla I've been similar intention between the Mavs star and head coach before sí sí dice que que antes de que se fuera se ve de que Luka ya hizo alguna bueno a ver llevar todo el año yo lo he dicho digo Carlisle se ha ido porque está hasta los huevos de Luka sí sí hasta lo dejo y este hombre tiene currículum y no le da falta de equipo no es que Mike se va a ir a Washington Mike ¿Va a en Holzer? sí hostia le van a echar y le van a encontrar entonces Westbrook va a hacer triple doble cada partido porque va a ser va a pasar del antetosistema al vuelvosistema cada partido 50 puntos 40 asistencias 85 rebotes pero van a perder ahora en serio le verís en Washington yo es que Washington no me quería ver ni yo yo Washington creo que si hace si piensan en reconstruir van a buscar un entrenador estilo Houston un Stephen Silas o sea un universitario mejor ¿no? sí algo así uno sin una experiencia en NBA como primer entrenador como coach principal y que vaya avanzando con los jugadores y creando al final como siempre sonará Jeff Van Gundy y no irá y Jason Kidd que también es otro de los que suena siempre pero si hay un montón de entrenadores buenos de segundo yo que ni Atkins soy lo hecho de menos en algún equipo ese te iba a decir yo creo que que a mí ese hombre me gusta mucho Becky Hammond seguro que lo van a poner de entrenador en algún sitio porque si este año Becky Hammond va a acabar entrenando algún equipo ¿creéis que sí? que ya va a romper la barrera este año yo creo que no sí, sí, sí yo estoy casi seguro ¿este año ya? sí ¿ahora? sí, sí, sí de aquí dos meses o menos pensad que en San Antonio vale que en San Antonio y en San Antonio ella llevaba mucho tiempo Mesina llevaba mucho tiempo llegó Duncan y le dejaba dirigir los partidos a él digo, a mí no me sorprendería ver a yo creo que Popovic no va a seguir ahí es lo que más complica yo creo que un añito más sí que igual le queda ¿para qué? ¿qué pinta Popovic ahí? Popovic le gusta pero Popovic mejor quiere ir a los juegos ganar el oro en los juegos que a ver qué equipo llevan eso nos dará Lillard y Dreymon dijeron ayer que van son los dos únicos que dijeron que van y Taitum Taitum y también hay otros dos pero no sé no me acuerdo ahora quiénes eran cuidado que la selección no es más potente que la del Mundial y la del Mundial era que Dreymon no da para mucho en baloncesto pero con Canadá con la selección de Canadá es una pena que no esté Murray si estuviera Murray ya ojo Murray y Shea es verdad que Shea tampoco va ahora que lo ha dicho Hugo hay un pronóstico en este libro sobre la selección canadiense ahora que he sido de vacaciones me lo empiezo a leer ahora que ya se han ido identificado con la selección canadiense bueno ahora que lo ha dicho Hugo que os parece lo de Scariolo que se ha ido de Raptors aquí a Europa de nuevo hombre es normal yo creo que con la familia aquí cerca como la tiene en Italia entre Italia y España lleva ya muchos años allí yo no me sorprende no me sorprende pero a mí la sorpresa para mí la sorpresa es ahora que hay tantos huecos en los banquillos pero es lo que digo no es tan fácil dar el salto hay una rueda al final esto es como una rueda es una rueda se va moviendo y van haciendo la rueda yo a lo mejor eso lo que dice me baja del asillo aquí y aparezco eso Carla iba a entrenar el año que viene entonces se mueve la rueda yo creo que un proyecto como el de la Virtus que es el que se habla y luego está la escuela de Popovic que fue soltando entrenadores que si Borrego que si Brad Brown Brad Brown Baden Holzer bueno mismamente Quinn Snyder Quinn Snyder estaba en los míticos Austin Toros pero bueno entonces no es tan fácil dar el salto Jordi lleva muchos años no de segundo pero muchos años ligado y tal y dar el salto no es tan fácil no y más siendo extranjero siendo extranjero solo probaron con Coco Scott y no salió bien tampoco por eso yo creo que ya ayer me han dicho oye la familia y todo ya lo he hecho aquí me vengo a la Virtus estoy bien la Virtus viene de ganar la liga creo a mí se me jodió el papel que yo tenía escariolo yo estaba preparando la comida comprar ahí Purfication 5 Vlad también es verdad nos dice Hugo que Vlad también estuvo ahí en aquellos fue en Cleveland creo que estuvo Vlad pero Vlad Vlad es americano es israelí creo es israelí nacionalista vale yo sabía que tenía con Israel el hijo juega con la selección de Israel por eso y bueno Vlad no lo hizo todo mal pero bueno es difícil por eso digo pero yo yo creo que jamón yo creo que sí que la vamos a ver porque además a la NBA le interesa también como está la cosa ahora pues dar el portazo ya o sea el primero tal aparte de que yo creo que es una buena entrenadora también yo creo que a la NBA le interesa no lo sabemos le interesa mucho tener ahí sabes como quien dice ser el primer la primera major league que mete a una mujer como entrenadora principal etc etc sí hombre por imagen pero es que ni siquiera tampoco en la liga en la WNBA hay muchas mujeres por eso mismo o sea igual un Steve igual es es un río Steve Nash habla lo sustituyó Tyron Lue fue el año que gana el anillo los Caps lo sustituye Tyron Lue es de Boston es nacionalizado Israel porque entrenaba quien no cabe ves justo yo voy a decir lo que dice Hugo que a mi no me sorprendería ves lo que ha hecho Nets poner de primero a Becky Hammond toda la public todo lo que tú quieras y ponerle de segundo pues algunos de esos que hayan por ahí pero ahí así se va a hablar mucho en plan mira está de primera pero al final el que manda es este otro entonces te puede venir en tu propia contra no sé yo yo no creo que este año me parece yo creo yo no lo veo tampoco además es más fácil que se quede en San Antonio el día que se vaya Popovich claro pero bueno si le hagan una oferta por ahí pero bueno es que no sabemos si buena o mala eso lo sabe es que no entreno nunca ojo con los Pelicans que nos da sorpresa bueno lidiar ahí con tal me parece complicado pero bueno bueno ojalá yo ojalá que se rompan barreras pero me parece complicado no Anthony seguro de los que salen en algún equipo sí Anthony ya le hemos hablado el otro día de que el lunes tiene entrevista ya tiene entrevista sí de verdad sí luego Becky Hammond estoy preocupado por él pero realmente una franquicia de la NBA necesita entrevistar a Anthony para saber lo que fichas digo así hombre si tienes eran Portland ¿no? que quería era Portland claro es que es decir ¿qué vas a hacer con con McCollum? ¿qué vas a hacer con Nurkic? que ya ha dicho que no le gusta el rol que tiene en Portland es que solo tiene eso lo tiene que hacer la dirección deportiva directamente si hay problemas claro pero tú tampoco el entrenador yo creo que tiene que tomar una parte muy decisiva en la planificación del equipo porque no puedes tú no Aníbal sí y no es decir tú no le puedes poner a jugadores que no quieran o un entrenador o que no vaya a utilizar no le puedes poner a Boban a Boban a Anthony por ejemplo claro pero es que si tú quieres que Boban sea tu cinco titular no fichas a Anthony es que la cosa para mí yo lo veo diferente el deporte en general ha evolucionado al revés hay una política de fichajes de estilo del juego de no sé qué y tú sobre eso tienes que fichar el entrenador ¿me explico? sí, sí, sí si te entiendo yo creo por ejemplo me parece muy arriesgado encontrar un entrenador que se adapte a todos los jugadores pero yo por ejemplo Portland como ha ido en los últimos años no vería mal que fichara a Anthony yo nunca ficharía a Anthony pero bueno no vería mal que hay yo creo que uno de los mayores problemas de Portland es la defensa y fichar a Anthony me parecería ya si se seguir igual eso pasa mucho en Estados Unidos porque los entrenadores son mucho de una idea tenemos esa idea y hacemos ahí porque al final un entrenador debería ser capaz de adaptarse a las piezas que tiene correcto pero no pero allí no allí es tengo allí mi idea porque mismamente de Anthony llegó a los Lakers que tenían 58 años y quería correr corre Nash corre yo me acuerdo de ti o corre Gasol o Kobe corre y ya no era nada un entrenador debería adaptarse un poquito a lo que tiene pero allí no allí vamos a tirar con la misma idea tengo a lo que tenga yo creo que la formación de entrenadores es muy superior a la que hay en Europa que la que hay pero claro es lo que digo yo entonces debería haber un consenso de la dirección deportiva y el entrenador para llegar a un punto medio de tú el que quieres jugar a esto vale pues te monto un equipo lo más posible cercano a eso pero ahí tiene razón lo que dice Ángel si tú para por la pues ya sabes si quieres a Dantoni ya sabes lo que te ofrece otra cosa es que quieras entrevistar a Becky claro que no tenga idea Becky tú a qué juegas claro a qué quieres jugar chata no sé pero tú querías aquí pero claro Dantoni sabes un poquito la idea no te lo hagan un Carlisle un Carlisle pues lo mismo pues ya sabes lo que fichas otra cosa es que una vez que está dentro y digas oye ahí puedas mover un par de fichajes perdón es que al final tengo una oferta es muy difícil moverse yo voy a hablar de Filadelfia imagínate pues llega More y dice oye tengo una oferta para traer a Harden me deshago de Simón de Massie no sé qué tres pies y tal y dice Doc prefiero quedarme con lo que tengo pues vale pues le haces caso pero el hecho de decir entrador que haga el equipo no 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 yo no digo que el entrador era del equipo yo digo que tiene que haber mucho consenso y que haya un 50-50 algo tiene que decir el entrenador porque si no claro si no es fácil en el momento en el que me dices si yo estoy entrenando y me gusta ir a correr no te voy a pedir que me traigas a Rudy Gobert y de repente por ejemplo en el equipo en el ejemplo que he puesto en Filadelfia vosotros pensáis que si no si River no le hubiera gustado mucho Simón estaría Simón en Filadelfia ahora mismo yo creo que no yo creo que pero ese es el caso Ángel es que lo que puede ser lo fácil para entrenadores oye tú me has montado el equipo me has fichado aquí la cosa va mal tú me has puesto aquí cuatro cañas y una pelota tío yo no me pidas más yo creo que tiene que ver un poco porque si no el entrador tampoco le va a poner la misma responsabilidad porque si no ya pero eso es una vez lo eliges yo creo o sea aquí la flexibilidad de Portland es poco le podrán decir a Anthony vamos a hacer esto pero es decir que da Anthony llegue y diga pues vamos a hacer esto otro porque las piezas que tienes es esa no es como en Europa que dices quito 10 hubo un año que el Barça dijo quito 10 y traigo otros 10 si pero es decir pues mira Portland pues oye soy de Anthony pues quítate a Nur que se tiene contrato quita ta Harden y quita ta Colum soy Mike hola Mike es que es eso y eso no lo hicimos con con Miami pero es algo que podríamos hacer con Toronto para próxima de no mirar cambiar jugadores sino de poder cambiar incluso entrenadores y de todo algo que se adapte más al sistema del equipo a los jugadores que tiene y todo eso oye si has visto la presentación hay una pregunta a qué queremos jugar o a qué jugamos desde la que yo en Toronto y es para hacérsela a nuestro entrenador pues no que creo que eres tú tú hacías el rol de Nur porque yo 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 por ejemplo en el caso de Toronto Toronto yo creo que no tienen claro a qué quieren jugar hasta ahora yo sé que me ha parecido un equipo con la idea muy clara yo este año no sé a qué quieren jugar no sé quién hacer el small ball quién jugar con un pivot quién jugar con todos abiertos y los fichajes fueron raros también fichajes raros pero bueno ahí no sabemos si ficharon lo que quedaba pero con lo que con el resto que tenían y luego un trozo de temporada han jugado una cosa otro trozo de temporada otra no sé a mí Toronto ha sido bastante desconcertante este año sí bueno vamos a ir para dos horas por si queréis vale sí adiós a ver si queremos alguien para hacer una ride de estas a ver está está masive ball o sea tenía preparada yo pues dale candela vale bueno dejamos los consejos de siempre verdad y ya está ahí los tenemos y no hacemos spoiler para cuando hagamos el 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 train machine de todo tenemos un par de pinceladas para dejarlo emocionante el próximo día haremos toronto el train machine y ya tendremos finales de conferencia el lunes seguro este fin de semana se finiquita todo ya está aníbal que luego dice que se caduca si ya está bueno cuando queráis nos podemos despedir y yo ya le doy al botón vale dale al botón adiós hasta hasta el lunes hasta el lunes hasta el lunes hasta el lunes venga hasta el lunes 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 hasta el lunes